Y esta canción va para todas las fans Con sentimiento y elegancia internacional Se que te he fallado, acepto mi error También te hice sufrir, no fue mi intención Ahora puedo entender, la falta que me haces Te pido mi amor, dame una oportunidad Perdóname mi amor, dame una oportunidad Es que me he acostumbrado a vivir contigo Perdóname mi amor, dame una oportunidad Es que me he acostumbrado a vivir contigo Y ahora sí Levante, 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 levante la mano arriba Levante, 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 levante la mano arriba Así, mi amor Sé que te he fallado, acepto mi error También te hice sufrir, no fue mi intención Ahora puedo entender, la falta que me haces Te pido mi amor, dame una oportunidad Perdóname mi amor, dame una oportunidad Es que me he acostumbrado a vivir contigo Perdóname mi amor, dame una oportunidad Es que me he acostumbrado a vivir contigo Mi amor, dame una sola oportunidad Y te entregaré mi corazón Perdóname mi amor, dame una oportunidad Es que me he acostumbrado a vivir contigo Perdóname mi amor, dame una oportunidad Es que me he acostumbrado a vivir contigo Y nos vamos a Juliaca, Juno, Tacna, Cusco, Arequipa De la mano con Brian Criollo Internacional América Internacional América ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.